Oaxaca es fantástica Conciertina Baja Dites Yo me sentí tan confiado Intenerte que me desvude Ahora me sé cuando me refieres que estaba fallando O me duelen esas mañanitas que te vi llorando Perdóname, he sido un tonto porque casi me he perdido Sin darme cuenta nuestro amor amarillo Aunque me culpes esta triste situación Perdóname, he sido un tonto porque casi me he perdido Soy un vagabundo que tuvo con el destino Loco un chofer que te guionó por más camino Aunque me culpes esta triste situación Perdóname, he sido un tonto porque casi me he perdido Perdóname, he sido un tonto porque casi me he perdido ¡Gracias! ¡Gracias! El salado Hernández de Chiave es el número 5.